Nunca imaginamos vivir una situación como esta. Tomar conciencia de que no podemos salir de casa para cumplir con nuestras obligaciones o realizar actividades que nos gustan. No había planes para esto. Tener que optar por una pantalla para poder seguir viendo a quienes queremos. Porque ese es el mejor modo que tenemos de cuidarlos. ¿Alguna vez imaginaste extrañar tanto a alguien que esté tan cerca? El aislamiento nos trae nuevas emociones. Os intensifican las que estaban. Irritabilidad, enojo, mal humor, desesperación, ansiedad, son reacciones esperables ante este tipo de situaciones que no estamos preparados para enfrentar. Y eso nos da la sensación de que perdemos el control. Ahora tenemos tiempo. Tiempo para conectarnos con nosotros mismos. Algo que tantas veces evitamos. Vivimos intentando esconder lo que sentimos. Las emociones que nos incomodan o nos generan malestar. Es posible que estos momentos particulares que vivimos movilicen conductas que habías dejado de lado o bien que hasta acá no habías experimentado. De esas que te exponen al riesgo para refugiarte allí donde estas emociones desaparecen un ratito nada más. También ocurre que todo esto que estamos viviendo algunos nos permite estar unidos, acompañarnos, cuidarnos y cuidar a quienes queremos. Nos hace dar cuenta de cuánto hace que no miramos a los ojos y decimos te quiero. De los abrazos de los que nos privamos. De los mates que postergamos. Desde Lazos te acompañamos desde casa. Estamos para ayudarte. Para que sepas que no estás solo. En estos momentos podemos descubrir todas esas cosas que estaban dormidas o esperando que haya tiempo. Ahora el tiempo está y puede ser el momento de que tus energías estén ahí, dispuestas a armar ese proyecto que tanto soñás. Siempre estamos juntos. Podemos planear, evaluar, abrir el panorama y no quedarnos con él. No se puede. Ya será momento de reencontrarnos. De volver a las calles, a los parques a tomar mates bajo el sol. De llevar a los niños a la plaza y de encontrarte con esa persona que tanto extrañas. De visitar más seguido a los abuelos y también de decirnos te quiero mirándonos a los ojos, sabiendo que la vida es eso, ese momento. No lo olvides. Seguimos a tu lado. Pronto nos volveremos a ver. Si te hace falta quien te trate con algo.